Mon Pantoja celebra su primer aniversario con su novio, con el nuevo novio, porque ya el otro ya pasó a la historia, amigos, ya pasó a la historia, ustedes recordarán que andaba con el Edwin Mendoza, que es que ya se veían muy tóxicos, que ya hasta se iban a casar y se les veía acá bien unidos, yo siento que el peor error de ellos fue irse a vivir antes, como que se cansan, se cansan, se cansan y todo pasa ahí a echarse a perder, pero bueno, Mi querida Mon Pantoja rehizo su vida, obviamente guapísima, hermosa, preciosa, primorosa, pues ya tiene nuevo novio, ya cumplió un año y esta es la bonita manera de celebrar de Mon Pantoja, mira Chimino, vamos con la imagen, con la bonita imagen, aparte no sé por qué precisamente en bikini, pero bueno, lo importante es que ahí te amo, globito, celoso más grande que ella en la cama y por qué no, el cuerpazo para lucirlo Ah, claro, pues ni modo, dejen, ahorita les voy a enseñar otra foto, vente para acá Chimino, porque pues, la verdad, siento muy sinceros, tú, ¿dónde le ves como, yo siento que la Mon Pantoja era muy distinta cuando andaba con el Edwin Mendoza a que ahorita que anda con el Polima? Es que... No sé qué tenga que ver Es que yo te voy a decir algo, también, o sea, cuando, cuando estás con personas diferentes, también eres lo que, lo que... ¿Te transmite? Pues sí, es como cuando dicen, dime con quién andas y te diré quién eres, o sea, como que te envuelves en formas de ser, formas de hablar, formas de pensar, o sea, sí, sí cambia cuando las personas con las que estás son diferentes a ti, o diferentes entre ellas, más bien Pues yo lo que sí les voy a decir es que, mira, Chimino, ponles la otra imagen, porque Mon Pantoja, desde que está con Polima, vean, bueno, ahí se le tapa poquito su carita, va, pero se le alcanzan a ver sus dientitos de que está sonriendo Y acá, él siempre la chiquea, él siempre la anda de aquí para allá, que la lleva de viaje, que le hace todo, yo quisiera un novio de esos, fíjate Yo quisiera un novio de esos que andan ahí consintiéndoles en todo momento Pero bueno, ya te puedes regresar, Chimino Esta es la bonita celebración que tuvieron, aparte de andar en yate, pues, ¿por qué no? Un yate, botellas acá de... de champagne y todo Y las tiraban por todo el mar como si estuvieran tan baratas, ya quisiera yo Ah, para ellos sí están baratas, ¿por qué no tienen dinero? Para ellos sí son baratas, para un mortal, pues, como que no Uno que vive al día, pues, evidentemente no andar haciendo esas cosas Pero bueno, ese es el bonito momento que celebraron ellos dos, así que si ustedes tienen algo que opinar de lo bonito que se ven, pues, bueno, déjenlo aquí en los comentarios Y recuerden seguirnos en redes sociales, arroba somos Vicky Mitch, en Facebook, Instagram y todo el video y por haber ¡Córtale ahí, Chimino!